En el En el siglo XVIII, en los tribunales de justicia, cuando había casos de, llamémosle, disfunciones mentales, se dividía a los acusados en idiotas y furiosos. Hemos tardado dos siglos en sacar de esta madeja a los autistas. Y hoy, hoy empezamos a conocer algunas de las causas, empezamos a experimentar con un poco de éxito algunas de las terapias, y desde luego hemos profundizado en el conocimiento de aquellas capacidades extraordinarias que tienen en un 10% de los casos. Ha habido algunos pensadores muy originales que eran autistas, por ejemplo, algún matemático. La psicóloga Jutta Fried es profesora del Instituto de Neurociencia Cognitiva del University College de Londres, y una de las mayores expertas en las causas, características y tratamiento de los enfermos de autismo. Jutta, ya sé que hay cantidad de cosas que no conocemos. Bueno, dime una de las enfermedades sobre las que no sabemos casi nada, ¿no? Dime alguna. El autismo, por supuesto. Es una de las enfermedades que me vienen a la mente, como uno de los grandes misterios. Sabemos que es una enfermedad del cerebro, sabemos que tiene una base genética, que afecta a bastante gente, a un... ¿Uno por mil? No, mucho más, un seis por mil. Es mucho más común de lo que se supone. ¿Como la esquizofrenia? La esquizofrenia es posible que sea un diez por mil. Quizás un uno por ciento de la población. Y no me sorprendería que en el caso del autismo, al final se halle que es del uno por ciento. Y sabemos mucho menos de eso que del Alzheimer y... Sí, y sin embargo, se ha llevado a cabo mucha investigación, pero es una de esas enfermedades que realmente está relacionada con las funciones humanas más complejas. Está relacionada con la comunicación y con la interacción social. No tiene que ver mucho con cosas más simples. Si alguien durante la evolución se presentara con un homínido y le preguntara, ¿cuál es tu habilidad máxima, la más sofisticada? ¿Cuál es el don especial? ¿Qué es lo que tú puedes hacer que el resto de los animales inteligentes no puede hacer? Creo que diría que esa diferencia está relacionada con la capacidad de entrar en las mentes en otras personas. De comprender que otras personas pueden tener otros pensamientos en sus cabezas. ¿Y esto es lo que el autismo no puede hacer? Es lo que no puede hacer. ¿Conoces esta idea de que podemos atribuir conocimientos a los sentimientos de otras personas? ¿Que podemos comprender sus motivos psicológicos? ¿Podemos predecir lo que hará la gente? Pues esta predicción es lo que nos hace tener tanto éxito. Ayuda, mira, en este libro la portada. Es de Latour. Sí, es George de Latour. Y su cuadro está en el Louvre de París. Fui al Louvre cuando estaba acabando el libro y estaba buscando un dibujo que mostrara esa tendencia tan compulsiva que tenemos de entrar en los estados mentales y los sentimientos de otras personas. Y para mí en este cuadro hay una demostración absoluta de ello. Cuando lo miramos no podemos evitar el pensar en qué piensan estas personas. Este está haciendo trampas. Está haciendo trampas, sí. Exacto. Con una carta en la espalda, ¿no? Muy bien. Y mira a la señora, mírale a los ojos. Está comunicando algo. Probablemente al criado que está más arriba. Ella sabe que él está haciendo trampas. Y sus ojos también indican algo sobre las intenciones de lo que está sucediendo en este juego. Y este joven a la derecha, que está muy bien vestido y tiene mucho dinero delante suyo, podemos imaginarnos que es al que están estafando. O sea, que es una escena social muy compleja y no necesitamos mucho más para imaginarnos lo que sucede. Y es esta descripción, la que yo digo que una persona con autismo sería incapaz de hacer. Porque no haría trampas, no mentiría. No podría comprender el hacer trampas ni el mentir y tampoco podría mirar al cuadro e interpretarlo así. No podrían entrar en la mente del otro. No, no, no. En lo que esta señora piensa... Lo que podrían es describir los hechos superficiales del cuadro. Los pueden disfrutar y apreciar de una forma completamente distinta. Me gustó mucho cuando una mujer con autismo me escribió un e-mail desde los Estados Unidos de forma espontánea y me dijera que en este dibujo... Creo que lo he leído, era de Estados Unidos. Sí, ahora lo he incluido. Dice... Lo he leído. Sí. En algún sitio del libro. Dice que... Sí, dice que porque escribo sobre este culebrón y estas personas. Si yo miro al cuadro puedo ver cómo es superficialmente. Está lleno de colores como el rojo, marrones y naranja. Ella lo aprecia de una manera diferente, que es posible que no sea una forma peor. Pero es diferente. Y es interesante, porque no está interesada en la manera normal de comunicación social que nosotros sentimos tanto. Que incluso... Ajá, que ni siquiera utilizan estos mecanismos que nuestro cerebro ha hecho evolucionar en la interactuación con las personas. E incluso gracias a la interacción con los cuadros. Nosotros hacemos esto incluso cuando estamos enfadados con el ordenador, que aunque no es una persona, lo tratamos como si lo fuera. Y le chillamos y le decimos, has vuelto a hacer algo estúpido. O sea que es algo que es muy activo en nosotros todo el tiempo. Es algo que no tenemos ni que aprenderlo. Los niños aprenden a hacerlo desde muy pequeños, pero es algo que los niños con autismo no saben hacer. Bueno, la verdad es que muchas veces explicando que es una persona con autismo es un poco complicado, ¿no? Y vale mucho más una imagen que mil palabras, ¿no? A ver, levanta el brazo, verás cómo te hace mamá cosquillilla, cosquillilla, por aquí, por aquí, por aquí, verás, levanta el brazo así, verás. Mira, por aquí cosquillilla más, a ver el otro, el otro aquí... En principio ella tuvo un desarrollo normal, o sea, hasta los años y medio aproximadamente, o casi tres años y medio, dos años, pues claro, yo iba al parque y empecé a notar que no hacía lo mismo que los otros niños. Por ejemplo, en los otros niños había más lenguaje, jugaban, se relacionaban más entre ellos. De repente ella empezó como a no mirarme a la cara y a hacer sobre todo lo que más me llamaba la atención es que se le iba a dar vueltas y vueltas y no se mareaba y me encantaba dar vueltas. Un día a día, quizás para la familia, es donde más problemas se nos plantean, ¿no? A ver, el vestido y... Pues porque ellos siempre van a necesitar apoyo. Irene ahora tiene 13 años y es como si fuera una niña también, o sea, siempre tiene que haber una persona con ella, ¿no? Ella comprende bastante, muchas cosas, lo que pasa es que no la sabe expresar. ¡Mmm, qué bien! Y a ver, ¿cómo se dice? Ducharse. ¿Echo? Ducharse. ¿Comer? Comer. ¿Tortilla? Tortilla. ¿Qué es lo que come? Yogur, ¿cómo se dice yogur? Chua. Yogur. Chua. Como se te van planteando pequeños problemas cada vez, ¿no? Porque parece un problema y tienes que tirar para adelante y buscar como sea recursos para salir adelante. Luego también te enseña a valorar los pequeños cambios que se van produciendo en ella, ¿no? O sea, no son muy a menudo, pero cuando aparecen la primera vez que me di un beso, por ejemplo, porque como ella al principio no me... o cuando me miraba... Ahora ella, por ejemplo, me mira fija a los ojos y jugamos a juegos de reír, ¿no? Me pide cosquillas, pues todo eso han sido pequeños avances que, bueno, yo los valoro muchísimo. Entonces te enseña a saber valorar un poco más las cosas de la vida. Para comer, mira, tenemos arroz. ¿Echa? Pues busca arroz. Yo la veo feliz. Yo la veo feliz dentro de lo que a ella le gusta, porque a ella le gustan muchas cosas muy normales. Me gusta la comida, ir a lo mejor al parque, las chucherías, estar... Ahora me abrazo un montón, estar con la gente que la comprende, que la quiere, y yo la noto feliz, sí. Sí, porque quizás ella no tiene ese nivel de sentirse diferente. Hay otros niños que quizás a lo mejor son conscientes de que no son iguales que los demás y lo pasan muy mal. Ella no, no... Entonces, bueno, ella es feliz a su manera. Sí, la veo feliz. ¿Cuál sería mi sueño con Irene? Bueno, yo es que soy realista. Mi sueño me gustaría que fueran independientes dentro de su problema, que fueran autónomas. Eso sé que dentro de... que en Irene no va a ocurrir, ¿no? Que se va a necesitar ahí a alguien. Pero sí me gustaría que fuera feliz, que fuera feliz y que estuviera rodeada de gente que la quieren y que se desarrollara como persona lo más que pueda. Mientras se escuchaba hablar sobre lo que podemos imaginar y la inteligencia oculta de Delatour, estaba pensando en algunos antropólogos y paleontólogos, cuando se refieren a la diferencia entre el hombre del Neandertal y el Cro-Magnon. El Neandertal era un poco como tu prototipo de autista, en el sentido de que... Bueno, mira, te voy a contar una historia que escuché a un antropólogo cuando imitaba una conversación entre un Neandertal y un Cro-Magnon. El Cro-Magnon, mucho más civilizado, se acercaba al Neandertal y le decía, mira a la madre naturaleza. Y el Neandertal le decía, ¿de qué diablos estás hablando? Me gusta, me encanta. Yo he hecho algunas especulaciones sobre esto, ya que es muy tentador pensar que nuestra habilidad para comunicar ha evolucionado y que es lo más típico del Homo Sapiens y que no estaba presente en el Neandertal. Y es uno de los grandes misterios. ¿Por qué el hombre de Neandertal, que tenía tanto éxito, se extinguió? Físicamente era más fuerte que el hombre de Cro-Magnon. Eran muy numerosos y habían sobrevivido muchas penurias. Y sobrevivieron muy bien. De manera que, ¿qué pasó? Y una de las especulaciones es que la fuerza física puede ser superada por la agudeza mental, por la inteligencia. De manera que el hombre de Cro-Magnon podía haber sufrido decepciones y mentiras. Era un fantasioso. Exacto, y no habría tenido que ser necesariamente más fuerte para ser mejor que los otros. Pero eso es pura especulación, no tenemos ni idea. Claro. Yuta, vamos a ver. Estoy seguro que has visto muchas veces la película Rain Man con Dustin Hoffman. Rain Man ha sido un trabajo extraordinariamente importante porque incrementó la información en todo el mundo sobre el autismo. Creo que fue muy importante el mostrarlo por varios motivos. Dustin Hoffman interpretó a esta persona con autismo como un adulto. Cuando se estrenó la película, la gente acababa de empezar a ser consciente del autismo, pero en conexión con niños autistas, como un niño dentro de una concha de cristal al que aún nunca se le puede alcanzar. Creo que la gente no sabía nada más que esto. Y creo que tenía la idea de que al crecer se les pasaba. Pero Rain Man fue muy importante porque mostró la personalidad completa de una persona autista típica, que por una parte tenía una gran incapacidad y por la otra era extraordinariamente lista. Pues era capaz de tener, por ejemplo, una memoria excelente. Inteligente. Y este caso de memoria excelente no es único. Tengo que decir que no es muy frecuente, pero creo que la memoria aumenta, como en Rain Man, que se acordaba de todas las cartas que habían salido en un juego de cartas. O, ¿te acuerdas de cuando mira una página del listín telefónico y recuerda todos los nombres y números? Bueno, esto no es muy común, pero sucede. Estos casos existen y puede coexistir esta capacidad con una falta completa de comprensión de por qué la gente interactúa con los otros. ¿Cuáles son los motivos y por qué lo hacen? De manera que el hermano de Rain Man era el ejemplo paradigmático de homo sapiens manipulador, que se aprovecha y lleva a su hermano para que ganen las mesas de juegos de apuestas. El hermano no tenía ni idea. Utilizaba su memoria y lo hacía todo. De hecho, era tan inocente. Y esto era muy hermoso de ver. De hecho, creo que a todos nos gustaría ser un poco autistas, porque nos proporciona... La pureza. La pureza. No hacer trampas. No hacer trampas. No manipular. No estar constantemente intentando imaginarse qué es lo que estará la otra persona pensando o haciendo. ¿Qué efecto tengo en otros? Algunos neurólogos, neurocientíficos, dicen que cuando hay alguna parte del cerebro que se bloquea, alguna otra parte activa, se activa. Más intensamente, ¿no? Esa es una teoría muy interesante. Y esto explicaría que ese 10% de mayor creatividad o de memoria sea el fuerte de los... algunos autistas. Creo que es una buena hipótesis, pero que todavía no se ha demostrado ni tiene una investigación experimental que la fundamente. Pero creo que hay algo de cierto. Es decir, que si a ti no te importan las, digamos, trivialidades de la vida social y las críticas, o lo que sea, tienes mucho tiempo para desarrollar otros intereses. Ideas originales que no has aprendido de otras personas, que no estás imitando, que no estás desarrollando para impresionar a nadie. Y se da el caso de que ha habido algunos pensadores muy originales que eran autistas, por ejemplo, matemáticos, que presentaban tal pensamiento abstracto que realmente parecía que necesitaran ese tipo de aislamiento del mundo social para poder desarrollar sus pensamientos. Las personas autistas tienen una gran incapacidad para comprender el mundo de las emociones. No establecen contacto visual con los demás ni parecen percibir sus sentimientos o necesidades. No pueden disfrutar de las relaciones humanas, pero un 10% de ellos nacen con una habilidad muy especial para relacionarse con algunos tipos de percepciones. Sonidos, colores, formas o números se convierten en la principal motivación de sus vidas. Su universo personal está estructurado a partir de la amplificación de sus sentidos. Son individuos únicos, genios. Siempre han existido los autistas excepcionales, pero hasta el siglo XVIII no se documentaron de manera científica. Gorfiel Main fue uno de los primeros autistas artistas reconocidos. Su obsesión por los gatos le llevó a dibujar miles de ellos con una precisión y sensibilidad asombrosas. Otro ejemplo célebre fue J.H. Pullen, que durante 30 años construyó enormes maquetas de barcos fantásticos y fue capaz incluso de inventar los instrumentos que necesitaba para realizarlas y todo de memoria. En el siglo XIX el más famoso fue el Ciego Tom, capaz de improvisar elaboradísimas melodías y de interpretar tres temas al mismo tiempo. Uno con la mano izquierda, otro con la derecha y otro cantando. La estrella de este siglo es Stephen Walshine, un adolescente inglés que dibuja con increíble precisión grandes construcciones arquitectónicas y geológicas de un solo vistazo y recuerda hasta los más mínimos detalles meses después. Alonso Clemons, en cambio, se dedica a esculpir caballos y otros animales con una concepción de la forma y el volumen impresionante, incluso a partir de modelos que ve por la televisión. Por último, Richard Darrow se ha especializado en el color y la textura de los paisajes. Sus cuadros valen millones y en ellos se adivina un exquisito tratamiento de la luz. La clave para entender estos cerebros superdotados reside en una memoria enorme que no discrimina entre lo importante y lo que no lo es, que almacena lo que percibe por alguno de sus sentidos en una enorme biblioteca mental de acceso directo, sin las restricciones que las personas no autistas poseemos. Los genios autistas no poseen el concepto del tiempo ni de la identidad individual. Su vida se traduce como momentos únicos y aislados, guardados como pequeñas joyas de la realidad en todo su esplendor. Una manera de vivir que todavía es todo un misterio para la ciencia. Una pregunta que no me puedes responder. ¿Por qué diablos se da mucho más el autismo en los niños que en las niñas? Bueno, esto quiere decir que hay algo en el cromosoma X o posiblemente en el Y. Y creo que existen algunos equipos de investigación que en la actualidad están investigando los fallos genéticos situados en el cromosoma X. Sabes que los niños solo heredan un cromosoma X y que las niñas heredan dos. Así que es posible que si tienes un segundo cromosoma X puedas recibir una cierta cantidad de protección en el caso de que uno de estos cromosomas tenga fallos. Desgraciadamente estamos especulando con todo esto. Pero este tipo de idea de que las niñas pueden tener un cierto tipo de protección que los niños no tienen... Pero tienes razón. No puedo responder a esa pregunta. Nadie puede responder a esa pregunta. Y es uno de los grandes misterios que tienen que desvelarse. Una vez sepamos las causas del autismo, que todavía no sabemos, también se está especulando sobre el efecto de las hormonas. Y una vez más, si tienes una diferencia entre los sexos, como esta en la que hay muchos más niños que niñas afectados, te preguntas si las hormonas no tendrán algún papel aquí o muy al principio del desarrollo prenatal. ¿Tenemos alguna idea de lo que sucede en el cerebro de un autista? Ahora contamos con tecnologías que permiten verlo funcionando, ¿no? Es algo muy sutil. Pero uno de los recientes hallazgos importantes e interesantes es que el cerebro de las personas autistas es más grande. Y lo que es muy interesante es que no es más grande al nacer, sino que se hace grande. Quizá comience a los dos años y entonces se para a los nueve. Y lo que parece que sucede es que de vez en cuando hay olas de crecimiento, posiblemente sinapsis, y no necesariamente en todo el cerebro, solo en algunas partes. Y entonces, de la misma manera que en un jardín hay que podar de forma muy rigurosa, pues parece ser que la naturaleza muestra una gran abundancia. Eso es lo que tengo que hacer con estos pensamientos que crecen con tanta abundancia. Que tengo que arrancar unos cuantos para que el año que viene vuelvan a crecer cuando comience otro periodo de crecimiento. Pero el periodo de poda es muy importante y parece ser que esto no sucede correctamente en el caso de los autistas. ¿Por motivos biológicos? Por algún fallo en el programa biológico. Y por supuesto no sabemos nada sobre esto. El único trabajo avanzado en esta área está relacionado con animales muy primitivos, donde se puede analizar el sistema de visión y se pueden ver cómo proliferan las células, etc. y luego desaparecen. Pero en los cerebros humanos no hay nadie que haya observado esto todavía. Estoy segura que finalmente lo haremos. Los autistas funcionan siguiendo un método que no es lógico. Es lo que llamáis el método asociativo, que hemos estudiado muy bien en otros animales. Esta es una manera muy interesante de explicarlo. Creo que todos tenemos esa capacidad y es una capacidad con la que podemos contar si fallan otras. El poder asociar y poder memorizar. Sabemos que dos cosas van juntas y reaccionamos hacia ellas como si fueran una unidad. Todo el mundo puede hacer esto, pero podemos sobrepasarlo, ya que también tenemos otras formas de aprender. Creo que las personas con autismo pueden ser muy lógicas y analíticas, porque ellos son los que son muy inteligentes, que no se pierden porque no les guste una persona o por prejuicios, y son muy objetivos, ya que en realidad pueden utilizar reglas de lógica abstracta para llegar a ciertas verdades. Uno de los ejemplos que me gusta citar, que proviene de la literatura, es el del detective Sherlock Holmes. Es un ejemplo de persona muy lógica, que es exacta al tiempo que autónoma y que es un poco autista, yo creo, porque no tiene ningún interés por las personas. Está interesado en los mecanismos de su comportamiento, de lo que sucede cuando examinas pruebas que se han hallado en el lugar del crimen, que pueden dar pistas sobre lo que sucedió. Y este es un mundo diferente, donde las personas con autismo pueden florecer y en donde creo que pueden enseñarnos mucho. En un hospital de Toledo han creado un programa pionero en toda España. El reto es que las personas discapacitadas puedan realizar todo tipo de actividades cotidianas gracias a un sistema informático de reconocimiento de voz. El sistema permitirá a las personas con un elevado grado de discapacidad poder desenvolverse con normalidad en su entorno y realizar tareas de la vida cotidiana como subir una persiana, encender la luz o conectar el televisor. La tecnología, basada en programas de reconocimiento de voz, se está probando en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Inicialmente los pacientes se familiarizarán con el sistema durante su estancia en el centro y posteriormente el dispositivo se implantará en las casas de estas personas con problemas de movilidad. En los próximos meses se investigará la posibilidad de controlar el entorno, no sólo mediante la voz, sino a través de otros movimientos y ruidos para discapacitados con dificultades para hablar. Nuestro comportamiento social no depende exclusivamente ni de la educación recibida ni de la personalidad. Recientes investigaciones indican que cuatro genes regulan el comportamiento que las mujeres adoptamos en sociedad. El estudio sobre reconocimiento social se ha realizado con ratones hembra. Tras meses de investigación lo que queda claro es que una parte importante de nuestras relaciones sociales está organizada a través de una red de cuatro genes relacionados entre sí que determina cómo actuamos ante los demás. En el experimento se manipuló genéticamente a las ratas para que no tuvieran ninguno de los cuatro genes implicados en el proceso. Las ratas del experimento eran incapaces de reconocer a un individuo con el que anteriormente habían compartido jaula cuando éste volvía al recinto y era tratado como un desconocido. Además, la manipulación genética tuvo otras consecuencias sobre el comportamiento social de los animales, lo que demuestra que estos genes son indispensables para regular pautas sociales complejas. Los restauradores podrían dejar de utilizar sofisticados utensilios y productos sintéticos para rehabilitar fachadas y edificios históricos. Una simple bacteria se puede convertir en la herramienta estrella de la restauración del futuro. Expertos de la Universidad de Granada están estudiando el uso de una bacteria común que vive en el suelo para restaurar elementos ornamentales de monumentos e instalaciones de todo tipo. Los investigadores han descubierto que dicha bacteria provoca diversas reacciones químicas creando un biomaterial similar al cemento. La pasta se aplica sobre el material dañado y es capaz de crecer sin bloquear los poros de la piedra original, lo que favorece la restauración y conservación. La mezcla creada por los microorganismos soporta la erosión, la acción del agua y la lluvia ácida. Una de las principales ventajas de la bacteria restauradora es que desaparece de forma natural una vez ha finalizado su trabajo. Uno de cada dos empleados europeos que no acude al trabajo padece estrés. Las bajas por este motivo tienen un coste muy elevado por lo que la Unión Europea ha decidido emprender un ambicioso estudio para conocer las causas y las consecuencias del estrés laboral. En la Unión Europea los problemas derivados del estrés laboral tienen un coste de más de 20 millones de euros al año. Lo más preocupante del caso no son las cifras económicas sino las repercusiones sanitarias del problema. Las personas afectadas de estrés laboral presentan cuadros de agotamiento físico, infecciones y cardiopatías entre otras enfermedades. Para atajar el problema se está elaborando un informe con el objetivo de conocer cómo esta patología afecta a los trabajadores europeos. De momento ya se sabe que los asalariados contratados temporalmente son los que soportan ritmos de trabajo más intensos y se encargan de realizar tareas repetitivas y poco creativas. En España uno de cada tres empleados asegura que con mucha frecuencia trabaja en condiciones estresantes. Un equipo de la Universidad de California está experimentando en animales una prótesis electrónica que se adhiere al oído. El biochip podría acabar con los problemas de vértigo que sufren algunas personas. La prótesis consiste en un chip que mide y transmite los movimientos de la cabeza al nervio del oído por lo que controla la zona del oído interno que contiene órganos sensibles a la aceleración. El desajuste de estos órganos afecta a la percepción del espacio y provoca cuadros de visión velada, dificultades de equilibrio, desorientación, náuseas y otros síntomas que pueden durar minutos o ser más graves e incapacitar de forma permanente a la persona que los padece. La prótesis biónica combina elementos mecánicos y electrónicos e imita el funcionamiento del órgano natural. No se colocará dentro del oído sino que estará adherida a la cabeza. El biochip también aumentará las capacidades sensoriales de personas sanas con actividades de alto riesgo como los pilotos de avión. Hoy en redes tratamos uno de los bueno, de los grandísimos misterios de la ciencia. ¿Han visto alguna vez a un niño menor de tres años que no habla, le cuesta hablar, no fija la mirada, no te mira? no miente, no comunica, ya saben, ¿no?, de que hablamos del autismo. Joaquín, es tremenda esta historia, ¿eh? Y los científicos estáis todavía un poco navegando, ¿no?, en las nubes sobre... Para empezar, no me acabáis de decir si es genético, si es una enfermedad genética, decimos, la esquizofrenia tiene una base genética seguro. Aquí no, 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 no está claro. ¿Es biológico? Me habláis de que podría ser una determinada lesión en un lóbulo del cerebro. Y desde luego ya estáis de acuerdo todos en que no tiene nada que ver con el entorno, en el sentido de que no hay... que no es por culpa de que el niño no haya tenido afecto y cariño o por culpa de las vacunas o... No, eso está clarísimo. Pero entonces, ¿de dónde, caray, procede esta...? Hombre, yo no estoy de acuerdo que estamos por las nubes. Yo creo que estamos aterrizando. Otra cosa es que hayamos entrado donde tengamos que entrar en todos los recovecos y entender lo que es el autismo. Pero si uno tiene en cuenta que se descubría en 1943, tampoco han pasado tantos años. Y durante muchos años hubo un gran oscurantismo con esta culpabilización a las familias. Entonces, es solo desde los años 75, 80, que realmente se está investigando con carácter científico, serio, lo que es el autismo. Si uno compara esto con otros trastornos, la verdad es que hemos avanzado en un autismo bastante más que en otras cosas. ¿Qué hacéis, Juana? Tú eres psicóloga y educativa. ¿Qué hacéis enfrentados a casos como el que hemos visto en el reportaje? Pues, lo que tenemos claro en ese avance que señalaba Joaquín es que a nivel que hemos ido descubriendo también las explicaciones a nivel biológico y a nivel cognitivo y a nivel psicológico, al mismo tiempo hemos ido sabiendo que el tratamiento más eficaz para estas personas es el tratamiento educativo, ¿no? Tenemos evidencias ya acumuladas de muchos años, desde los años 70 y pico, como señalaba Joaquín, llevamos trabajando educativamente en estos temas y sabemos que evolucionan, que el pronóstico es mucho mejor en los casos cuando la respuesta, el núcleo de la respuesta es educativa. ¿Qué hacemos? Pues ofrecer un programa educativo muy ajustado y muy diseñado para las necesidades de cada persona con autismo, porque cada persona con autismo, aunque todos tienen características comunes, después cada uno es cada uno y una gran diversidad dentro del autismo, ¿no? Te leí una vez un artículo que me parece que escribías a propósito de la película Raymond, ¿no? En donde te decías que estaba muy bien pero que al final era horroroso porque no era verdad, ¿no? ¿Me recuerdas lo que... Sí, la película de Rainman reflejaba muy bien como dice Jutta Fritz las personas adultas con autismo, ciertas personas, lo que llamamos trastornos de Asperger, que son las personas con autismo y alto nivel de inteligencia, que constituyen una minoría dentro de todo el grupo. Un 10%. 12 según las estadísticas. Entonces, en la película el fallo fundamental que lo cuelan casi subliminalmente es que al final el protagonista con autismo vuelva a la institución en la que estaba, al hospital, como si no pudiera vivir en la comunidad. Es que vivan en la comunidad, el que vivan en la comunidad es algo posible para ellos y bueno para nosotros. Es aceptar la diversidad que existe hoy en día en todas las comunidades. Y eso es lo que se hace en todo el mundo. Hoy vamos en... Eso es lo que se hace y lo que se está haciendo en todo el mundo civilizado, claro. Ahora, Juan, ¿qué haces con alguien que te dice, que te dice, por ejemplo, yo no tengo ningún miedo a los aviones, por eso vuelan tan alto. O sea, este es un juicio que no es lógico, es una conclusión no lógica. tiene una manera de pensar, me dicen, basada en redes asociativas, pero no esperes de él un pensamiento lógico. ¿Y qué haces con tus... Trabajar la lógica. ¿Trabajar la lógica? Se trabaja la lógica y se trabaja los procesos que están debajo de esa lógica y que en ellos están alterados, ¿no? Ese... lo comentaba también Uta Fritz, ¿no? Es la alteración esa que tienen por debajo de esa conducta alterada socialmente, por debajo el mecanismo a nivel psicológico, a nivel cognitivo que está alterado, uno de ellos puede ser eso, la capacidad de atribuir a los otros pensamientos, sentimientos, deseos diferentes a los propios y darse cuenta de que todos actuamos porque tenemos una mente llena de pensamientos imágenes, deseos, intenciones, ¿no? Entonces, eso es trabajar, trabajar la lógica de esas intenciones que a todos nos mueve, la conducta de todos nosotros está guiada. ¿Puedes conseguir que un pensamiento puramente asociativo empiece a utilizar la lógica del pensamiento normal? Yo creo que sabemos que van madurando, pero el problema quizás no es tanto el problema asociativo simple, sino la asociación de ideas sociales. La dificultad que tienen las personas con autismo es en entender y procesar los estímulos sociales. Y ahora sabemos que el problema es porque activan otra área del cerebro. Y ahí empezamos ya con los avances. Tú y yo y Juana también activamos un área del cerebro que es el girus fusiforme cuando nosotros vemos expresiones humanas, expresiones afectivas. Sí. Y eso es lo que se nos enciende. Y si vamos a ver vasos, tipos de vasos, se nos enciende otra, el girus temporal inferior. De manera que tenemos el cerebro especializado, según la información social o no social que tenemos que procesar. ¿De acuerdo? Las personas con autismo encienden la misma área para los objetos y para las personas. Es decir, que se puede empezar a entender lo que Uta Frid dice que es que no entienden a las personas. Claro, es que el cerebro que se estimula no es el cerebro que está diseñado. El cerebro es diferente y por tanto la percepción del mundo es diferente. Es una manera de ser fruto de cómo es el cerebro. Otro ejemplo que a mí me parece fascinante que Juana lo conoce es un estudio que se está haciendo en este momento en Estados Unidos con una especie de topillo que es el microtus. El microtus hay de dos tipos, el microtus o crogaster y el montanus, el de la montaña y el del valle. El del valle es muy social, afectuoso, tiene familia, todo lo contrario de un autista. El de la montaña es como buen montañés en otros países también, pues el de la montaña es solitaria, no establece uniones, etcétera. Bueno, pues dijeron, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué son tan diferentes desde el punto de vista social? Y entonces vieron que lo que tenían era que la miuta, una parte del cerebro que tiene que ver mucho con las emociones, allí tenía unos receptores diferentes en oxitocina, estos dos microtopos. Entonces dijeron, pues puede ser que sea la oxitocina en los receptores. Entonces, a continuación, manipularon genéticamente a uno de los microtus para que no produjeran la oxitocina y consigan que el del valle se convierta en montañés si le quitan la oxitocina. Le inyectaron oxitocina en la amígdala y consiguieron que el de la montaña se consiguiera en el valle. Entonces fueron a continuación a mirar el nivel de oxitocina de los niños con autismo. Y es muy bajo. Y encontramos que el 40% tiene más bajo. Claro. Entonces, ahora estamos investigando cómo aplicar esto. De momento, la oxitocina no pasa a la barrera del cerebro, la barrera metoencefálica. Pero yo estoy seguro que dentro de poco vamos a tener medicamentos sinérgicos que van a pasar. De manera que estamos descubriendo qué partes del cerebro tienen que ver con lo social. ¿Qué genes tienen que ver con lo social? ¿Y cómo funciona eso en las personas con autismo? Porque la oxitocina en los animales lo que regula es el comportamiento social, ¿no? En gran manera. En el macrotus, al menos. Esto. Entonces tú dices, oye, si eso lo lográramos transportar al cerebro del autista, probablemente habría... Oye, mientras no llega este momento, te voy a dar un ejemplo de un pasatiempo, de algo que puede calmar, que puede completar. Y es una terapia que conocéis muy bien los dos, sobre todo tú, que además eres canaria. Sí. Esta es Yaisa y esta es Candy. Son dos hembras que llevan con nosotros nueve años. Son dos hembras adultas, madres reproductoras, y son las que utilizamos para realizar nuestro programa delfínate. ¡Ay, mira! Otra manita también. ¡Ay, qué bien! Juan Manuel tiene siete años y vive con su familia en Cádiz. Han venido todos a pasar unos días a Tenerife para que el niño que padece autismo pueda beneficiarse de la terapia con delfines. Hace solo dos días que han empezado y todavía muestra cierto rechazo. La Asociación Orobal de Padres de Disminuidos Físicos y Psíquicos de Tenerife es la que puso en marcha hace unos diez años este tipo de tratamiento. La idea es que el contacto con el agua y con los animales sirva de ayuda a otras terapias para mejorar la capacidad motora o la sociabilidad. Vamos a ver, a los niños autistas les puede beneficiar en muchos aspectos. Primero, en el ambiente en el que se está realizando que es el ambiente acuático el niño evoluciona y se desenvuelve muy bien. Entonces el especialista puede sacar bastante provecho de esa situación en la cual el niño se encuentra en un aspecto positivo. ¿Vos lo vas a coger? ¿Uno grande? No, uno grande no, 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 no. Chiquito, chiquito. Dale ese pequeñito. Ese, gracias a ti. Ahí ya. Bien. Y luego por otra parte pues interactuando jugando con el delfín pues se pueden desarrollar conceptos pues entre ellos la sociabilidad, algunos conceptos de disciplina, enseñarle a contar, enseñarle a coger arriba, abajo, derecha, izquierda. Desarrollar conceptos que a lo mejor pues en un gabinete en un colegio pues a lo mejor se distrae o no está atento o no le gusta. Vamos, vamos. Lo has hecho muy bien. ¿Qué tos ahí, Manuel? Manuel tiene 15 años, también es autista pero vive en Tenerife y hace ya mucho tiempo que acude regularmente al centro acuático. Los progresos de Manuel se aprecian en todos los aspectos. Bueno, Manuel viene aquí para un poco poner en práctica todo lo que hace fuera de, con terapias y demás y en su centro y un poco consolidar todas esas cosas cosas que va aprendiendo con lo que son los delfines. Es un medio muy lúdico y muy atractivo para él. Estos mamíferos tienen una gran afinidad con los niños, especialmente con los niños más desvalidos con los que se comunican muy bien. Primero la señal para que canten. Venga. La señal para que canten, Manuel. Sácate el siluato en el piso. Venga. Para que canten, Manuel. ¿Te acuerdas? Venga. Muy bien. Vamos, venga, sigue. Venga. Manuel, ¿cuántos delfines hay? Dos. Entonces son dos pescados. Ahí, ahí. Manuel sale de aquí no solo muy contento y muy tranquilo y relajado, sino muy feliz. Merece la pena. Abajo. El vínculo que se establece entre el delfín y el niño es algo muy especial. Pero por ahora hay muy pocos lugares en España donde se pueda llevar a cabo esta terapia. No en todas partes gozan de unas instalaciones apropiadas, unos buenos especialistas y un clima idóneo como en las Islas Canarias. Los delfines, bueno, no es una terapia, pero puede ser un complemento, ¿no? Lo impresionante, lo misterioso del autismo empieza por el comienzo. Es muy difícil diagnosticar cuando una persona, un bebé es autista. Se habla de que no te fija la mirada, de que tarda en hablar. Por primera vez estamos a partir de una iniciativa del Instituto de Salud Carlos III. Hay un grupo de expertos de todo el Estado en el que estamos trabajando desde primeros de año, que también está Juana, y hemos hecho una encuesta. Tenemos ya cerca de 700 familias participando en el estudio de todo el Estado. Y uno de los aspectos que más nos interesa es saber exactamente qué identificaron estas familias y cómo se respondió. Esto. Entonces, lo que estamos viendo es lo siguiente. Las familias, como medio en la primera muestra que hemos estudiado, las familias diagnosticaban, pensaban que pasaba algo para los dos años. Acudían a su médico seis meses después. Dos años y medio. El médico hacía algún diagnóstico de que algo pasaba alrededor de los tres años y medio. Y se daba el diagnóstico final a los cuatro años y medio. De manera que, en nuestro país, desde que empiezan los síntomas hasta que se daba un diagnóstico final que normalmente lleva una respuesta especializada de tipo educativo, de apoyo a la familia, pasan dos años y medio. Déjeme decir o dejarme decir que eso no es muy diferente de un estudio que se ha hecho también en Galatarra sobre 1.200 familias. De manera que es un problema para el europeo. Hay un gran desconocimiento. Entonces, es muy interesante cuando uno pregunta a las familias españolas qué es lo que notaron. Pues las tres cosas más frecuentes que notaron fue que llamaban a su hijo por su nombre y el niño no contestaba. Una cosa muy importante porque el 95% de los niños sin autismo lo hacen para los 12 meses. Lo de reconocer su nombre. 95%. Otra cosa es que no tenían iniciativa con respecto al entorno. Imitar labores del hogar, coger el trapito, hacer pequeños juegos. El aislamiento, las familias lo confunden con el ensimismamiento. Para nosotros ese aislamiento, para muchas familias puede ser que él es muy suyo y entonces está. Y luego hay otra cuestión que es no prestar atención a lo que se les dice que la gente también tiene dificultad porque atribuye que es que el niño no quiere o que no me quiere hacer caso o cosas de este tipo. De manera que dos elementos muy simples son el llamar a su hijo por su nombre y no le responde y el que no hace pequeños juegos imitativos de las tareas. Esas son cosas que ayudan a diagnosticar pronto. Eso es importante que quede claro que podemos diagnosticar y detectar el autismo a edades tempranas a 18 meses y que como señala Joaquín en España la edad del diagnóstico está todavía por encima de los 3 años. Sin embargo se puede hacer desde los 18 meses cada vez intentamos rebajar más la edad de la detección y ya hay indicadores a los 12 meses. Entonces es importante porque desde que antes lo detectemos y lo diagnostiquemos antes tenemos el abordaje antes podemos influir en que ese desarrollo se desvíe menos. Entonces eso sí que debería quedar claro tanto a las familias como al ámbito sanitario como a los educadores que están en las guarderías en las escuelas infantiles que tenemos indicadores muy claros señales de alerta muy precisas y fáciles de reconocer como para inmediatamente derivar al niño un servicio especializado e inmediatamente empezar una intervención temprana. Entonces eso cambiaría mucho también la cara del trastorno eso lo tenemos clarísimo también. Oye los que habéis estudiado el tema genético vamos como posibles causas del autismo decís que bueno aquí hay una cantidad de genes en todo caso que intervendrían que hace muy difícil el sacar rendimiento de este conocimiento pero es una enfermedad genética es una enfermedad biológica es una enfermedad biológica que se debe con un gran gran componente genético no tenemos aspectos del entorno demostrados tenemos algunos tóxicos demostrados que juegan un papel tóxicos la talidomida aquella famosa talidomida bueno pues está asociada con un 20% de las personas que sufrieron aquella intoxicación durante el embarazo por talidomida tenían no solo autismo sino que las alteraciones que se ven en sus cerebros en las autopsias son las mismas que se ven en las autopsias de las personas con autismo es el mismo tipo de anomalías cerebrales que tienen que ver donde tienen que ver con muchas áreas quizás por eso tienen estos picos y estos valles de habilidades y de debilidades si toca área y está afectada y en general son áreas en las que no existe un fenómeno normal que llamamos la arborización del cerebro el cerebro frente a lo que mucha gente cree no es como un árbol que crece es un arbusto que nace crecido y se va podando en los primeros años de vida y además crece mucho más rápidamente y antes de lo que la gente cree claro entonces ese podado está influido por genes y esos genes son los que estamos estudiando ahora entonces no es un solo gen el autismo hay muchas condiciones pero sabemos que es mucho más frecuente en los gemelos si uno de ellos lo tiene que es 50 veces más frecuente en una familia si tiene un hijo con autismo el que repita sabemos que hay un 12% de hermanos que tienen formas menores de autismo que presumiblemente transmiten la enfermedad y por eso ahora se ha identificado ya cromosomas como el 2 el 7 el 13 el 15 donde estamos viendo que hay unos microsatélites en los hermanos que intuimos que tienen que ver con el autismo así que yo creo que ahí se está avanzando mucho Juana tú me tienes que decir por qué se produce con mucha mayor frecuencia en los niños que en las niñas que te lo digas de verdad de verdad pues por la debilidad del cerebro masculino si si está claro yo de otras partes no digo nada pero del cerebro masculino está claro que por eso afecta más cuando dices debilidad que se comunican menos bien los hemisferios o que está debilidad para lo social para los sociocomunicativos las mujeres para las mujeres somos mucho más competentes creo que puedes compartirlo conmigo no los dos los varones somos todos un poco autistas un poquito que hay más que negarlo bueno que si cogemos lo que ahora se dice espectro autista en su sentido amplio de amplio espectro de personas pues evidentemente todas las personas puntuaríamos al guito este famoso 10% que muestran una capacidad especial ¿cuál es tu experiencia? que la muestra en el cálculo en la música sí bueno hay muchos bien dotados para la música para las matemáticas para la pintura para el arte algunos muy creativos pero a mí lo que me interesa destacar de eso es que todo todo autista aun sea de alto funcionamiento de bajo funcionamiento todos tienen un perfil de picos y valles todos tienen habilidades y deficiencias son muy disarmónicos y eso me interesa resaltarlo desde el punto de vista educativo porque el profesorado y ni los padres ni nadie estamos preparados para un niño con ese perfil tan disarmónico eso confunde mucho porque lo natural es esperar que una persona que es buena o incluso bastante buena en matemáticas o en música pues sea casi casi yo no te digo del todo pero casi buena en otras áreas ¿no? sin embargo esto no ocurre en las personas con autismo ¿no? que pueden presentar junto a grandes habilidades pueden presentar deficiencias muy importantes dificultades de aprendizaje problemas de atención entonces hay que ajustarse y eso confunde ajustarse a los picos y a los hoyes Joaquín si lo he entendido bien daba a entender que cuando hay una especie de bloqueo de determinadas actividades en el cerebro a lo mejor se desarrolla con más fuerza otra particular ¿no? esto 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 lo ha planteado de hecho lo planteó Uta Fritz en uno de sus trabajos que decía que nosotros perdemos tanta energía y tanto tiempo mental en todo lo que es social que nos interesa tanto que realmente la persona que no se dedica a estimularse y a dedicar su interés al área social tiene mucho cerebro libre mucho espacio libre mucho tiempo libre para dedicarse a sus intereses especiales que pueden tener que nunca son que nunca son sociables y nunca son compartidos son intereses personales y no compartibles es lo que en general les interesa bueno este desbloqueo de determinadas partes del cerebro hemos mencionado también las investigaciones genéticas que apuntan a posibles remedios cuando cuando lleguemos penetrar en este cerebro y luego en el campo educativo la estimulación y las terapias educativas desde una edad muy tierna estas son las poquitas esperanzas pero ciertas que hay en este gran misterio para la ciencia todavía del autismo que hay ¡Suscríbete al canal!